Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 31 de mayo del año 2022 y este es el episodio 421 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Monday Night Raw está copando todos los combates de Hell in a Cell, hay seis confirmados y los seis son de Monday Night Raw y esto nos deja con una línea del horizonte clara. Monday Night Raw es la que sustenta WWE y dentro de Monday Night Raw, Seth Rollins, Cody Rhodes y en menor medida la división femenina es la que está sustentando en este caso Monday Night Raw. Es decir, estamos viendo como el draft y también evidentemente la aparición de Cody Rhodes es tan importante, es tan de enjundia que ha conseguido que Monday Night Raw sea un show con muchas capas, sea un show con muchas aristas, sea un show con muchas acepciones. Pero claro, ya no solo viene del draft, ya viene de cómo construyes tú las propias historias. Porque es que nos vamos a SmackDown y tienes al gran campeón que es Roman Reigns, campeón múltiple. Los dos títulos mundiales están en su haber. Tienes a los campeones unificados por parejas y tienes a Ronda Rousey. Puedes tener mejor fondo de armario Monday Night Raw que el año pasado, pero tampoco tiene mejor roster. Tiene menos roster porque tiene una hora menos semanal. Pero eso no significa que tenga que ser un peor show en este sentido, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas hablamos, por supuesto, de comparaciones y siempre tendemos a decir que Raw es mejor que SmackDown o viceversa. En este caso, Monday Night Raw lleva muchos meses siendo mejor que SmackDown y sobre todo, Monday Night Raw ha conseguido ser sólido. Sólido en sus tres horas. Eso es muy difícil, eso es ciertamente complicado y complejo. El que en esas tres horas tengas un show que más o menos siga una línea argumental y que más o menos tenga preparadas algunas de las cosas para salir adelante y que sobre todo tenga la potestad de ser importante sin un campeón mundial, eso no es fácil. Y es que en el pasado ya habíamos visto que la fórmula no sale del todo bien cuando no tienes campeón mundial. Cuando tú tienes a ese luchador part-timer que era campeón y demás, a Monday Night Raw le había ido bastante, bastante mal, ¿no? Había estado perdido, ¿no? Aquí no. Aquí tienes tres semanas consecutivas de main event de mujeres, ahora tienes aquí un Bobby Lashley contra homos, que te puede parecer mejor o peor, pero al fin y al cabo eso es lo que cierra, Monday Night Raw. Y luego especialmente tienes historias con Ezequiel y Elayas, tienes historias con Bir Mahan, tienes historias con Austin Theory y Mustafa Ali, tienes historias de todos los tipos y para todos los gustos. Y eso sin duda alguna que beneficia mucho al show y que sobre todo le permite florecer y decir, bueno, no solo tienes espacio para todos, sino que además me estás explicando cosas que tienen sentido y que en especial te dan cierta sensación un poco de expectación. Incluso os diré, porque Austin Theory contra Mustafa Ali, un Mustafa Ali que las ha pasado canutas para llegar a esta situación, va a tener un combate en pay-per-view. Eso hace unos meses era impensable cuando Mustafa Ali pidió su liberación de WWE porque se sentía maltratado por la empresa. Ahora va a tener una oportunidad titular. Ha llegado evidentemente comiéndose hostias como panes y por todos los sitios. Sí, pero está participando en un pay-per-view por un título de la empresa y un título mid-card que ha salido reflotado con Austin Theory. La semana pasada no apareció y no pasó nada, porque Austin Theory es un tío que es muy bueno, pero es un tío que no es vital. Si no aparece Roman Reigns en SmackDown tienes un problema, pero si no aparece Austin Theory, si no aparece Kevin Owens, si no aparece Edge o si no aparece su facción, si no aparece Liv Morgan o si no aparece los Street Profits, no pasa nada. Incluso si no aparece Cody Rhodes, no pasa nada. Pero sí que es verdad que esto te permite entender un poquito más la globalidad del asunto. No tienes por qué centrarte en una persona aunque esa persona sea más importante que el resto. Y en este caso me voy a Cody Rhodes y me voy a Seth Rollins. Ambos están a un nivel estelar. Ambos han construido una rivalidad que está muy por encima de los estándares de WWE. Cody Rhodes ha caído de pie en la empresa. Cody Rhodes se siente como una superestrella total. Es una superestrella del rock. Podría tirarse a la primera fila y que le llevasen en volandas. Y lo cierto es que no solo le ha venido muy bien a WWE el tener de vuelta a Cody Rhodes, sino que es que además le ha insuflado como esa especie de vitalidad extra. Le ha dicho, oye, mira, no pasa nada por recordar que Cody Rhodes ha estado en otra empresa. No pasa nada por intentar tirar la pullita. No pasa nada por hacer alguna que otra indirecta en directo. Es que no pasa nada. Es que tienes que jugar a ese juego tú también. Y aquí lo hace perfectamente Seth Rollins. Lo hace también en su momento, en otras circunstancias, Becky Lynch, que rompe bastante el keyfabe. Y a mí personalmente me gusta y lo agradezco. Difuminar esa línea me parece muy interesante. Y en el caso particular de Seth Rollins le dice, oye, tú rompiste ese trono. Tú rompiste el trono de Triple H. No lo hice explícitamente, pero se sobreentiende, evidentemente. Tú has estado muchos años fuera, te has construido y aquí has venido a qué. A qué, si yo soy el jefe de aquí. Y es una rivalidad que a pesar de que no ha sido igualada en este sentido, Seth Rollins ha perdido sus dos combates, es una rivalidad que podría seguir y seguir y seguir y seguir. No comparto la sensación de que se está estancando. Yo creo que, desde luego, tanto Cody Rhodes como Seth Rollins están sacando lo mejor de cada uno. Y justo en esta semana han conseguido que con esa fisicalidad, que con esa intervención de ambos, con la aparición de Curtis Axel también por detrás y de algún que otro productor, han conseguido llevar su rivalidad a lo más alto para que no solo sea el combate de Hell y Nassel el único confirmado hasta la fecha en esa estipulación, sino que además sea muy posiblemente el main event. Porque aquí no lo son, en este Monday Night Raw. Que aquí también me parece que es un error. ¿Para qué vas a tener a Homos contra Bobby Lashley en esa especie de firma de contrato en el main event cuando no creo que lo merezcan ni uno ni otro? Bobby Lashley está muy bien, Homos no tanto, pero es una rivalidad que se ha fraguado durante dos meses que realmente no ha tenido esa sensación de ser importante en ningún caso y en ningún momento. Sí la de Cody Rhodes contra Rollins, ¿no? Entonces tener a Cody Rhodes y Rollins en una rivalidad tan gutural, tan real, en una rivalidad que no requiera de títulos, uff, es una muy buena premisa para WWE, que está intentando aprender a actuar de esta forma. Está intentando aprender a darle el foco a otras cosas. Lo hizo con la división por parejas masculina en su momento. Lo ha hecho con Cody Rhodes y Seth Rollins. Lo ha hecho con la facción de Edge, con Judgment Day, con AJ Styles, con Finn Balor y también con Liv Morgan por el otro lado. Lo ha hecho con Ezequiel y con el Ayas. Lo ha hecho en menor medida, pero con ese título Midgar de Austin Theory y de Mustafa Ali. Es decir, todo tiene sentido, todo sigue una línea argumental, todo parece que sigue desarrollándose, que va evolucionando. El principal problema que tenía en el pasado, Monday Night Raw, era que era aleatorio totalmente. No está sucediendo en estas últimas semanas. Pueden tener mejores shows, pueden tener peores shows, pueden tener más aciertos o menos. Pero lo que está claro es que sigue una línea argumental, es cohesionado. Y eso me parece que es lo más importante. Quizá el listón está bajo en este sentido, pero es que además creo que los shows son divertidos y son entretenidos. Por supuesto que hay fallos, por supuesto que hay errores, por supuesto que hay cosas que no funcionan. Y por supuesto que hay cosas que dices, ¿y ahora por qué? ¿Qué está ocurriendo? Como el caso de Riddle con Nakamura haciendo equipo para enfrentarse a los usos, que es algo que se lo sacaron de la chistera. Y sobre todo que aparezca Lee Morgan, que aparezca Andrea Ripley, que no tengan ese combate 20 minutos después porque estás comiéndote, en este caso, promos y promos y promos, paquetes de vídeo y publicidad. No, hombre. No, hombre, no. No puedes cortar el ritmo de esta forma. Y luego tampoco puedes decirme que la semana que viene, es decir, esta semana vas a tener el debut en el ring de Lacey Evans de vuelta, que eches el freno de mano y que no me lo expliques. Tampoco es un activo ahora mismo importantísimo para la empresa Lacey Evans, pero sí que la has estado vendiendo semana tras semana y aquí no aparece cuando estaba confirmada. Luego se quejan de que tienen que cambiar rápidamente los main events y demás porque ya habían confirmado un main event y ellos lo cambian a bola pluma. Pero vamos, estamos en esa tesitura. Aún así, creo que el show suma y sigue, que no es el mejor pre-show o no es el mejor go-home show para Hell in a Cell, pero sí que creo que es un movimiento interesante el que está haciendo aquí con múltiples historias y con múltiples cositas a tener en cuenta. Por eso tiene ahora mismo la totalidad de la cartelera de Hell in a Cell y tampoco creo que vayan a tener muchos más combates. Ya WrestleMania Backlash fue un pay-per-view en el que tuvimos un combate puramente de SmackDown, que fuese Ronda Rousey contra Charlotte Flair, I Quit Match, y luego el otro fue un combate de The Bloodline contra Drew McIntyre y RK-Bro, con lo cual muy poquita participación de SmackDown. Creo que tienen para poner algún que otro enfrentamiento, creo que tienen para poner un Gunter contra Ricochet, creo que pueden poner a una Ronda Rousey contra quien sea, pero claro, si no tienes al jefe tribal, si no tienes a tu campeón dual, ni en Raw ni en SmackDown, que ese es otro tema, ¿por qué siempre está en SmackDown cuando es campeón de las dos marcas? Pues evidentemente que tiene que tirar del carro Raw y es lo que está haciendo en estas últimas semanas. Vamos a hablar del show de la marca roja de WWE con Juan de Stunner Podcast y en la segunda parte del programa vamos a charlar con Gim Malkabar y lo vamos a hacer sobre la situación de New Japan Pro Wrestling y Kota Ibushi, que nos explique qué ha ocurrido, qué ha pasado, salió New Japan Pro Wrestling a hablar, a ver qué dijeron y en qué quedaron, porque la verdad es que es un tema bastante turbio, así que vamos allá porque da para podcast. Si os digo que Juan se está viendo en cámara como si estuviese absolutamente achatado, que parece que ha ido a un desguace de coches y le han aplastado la cabeza, pero no, yo lo veo bien, ¿os lo creéis o no? En fin, la vida, ¿eh Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, bueno, aviso que los 100 primeros que pidan una versión Funko Pop de mí la pueden recibir. Esa foto la tiene que ver la gente, la tiene que ver la gente, Juan, tiene que subirlo a las redes eso. Sí, sí, cuando subas el episodio lo subo como... Hombre, hombre, eso la gente se tiene que deleitar, ¿o no? No puedo, o sea, es que cuando me río es muy... De verdad, de verdad, que cuánta tontería, tío. En fin, os recuerdo que podéis seguir para esta y más cosas a Juan en arroba stanertv doble. Tío, ¿cómo estás? Aparte de achatado. Bien, bien, bien. La verdad que Raúl, a pesar de lo que parece en la imagen, no me ha dejado chafado, ¿sabes? O sea, me ha gustado. Creo que ha sido un buen show teniendo en cuenta a dónde vamos. Y además, pues, me ha gustado sobre todo porque hemos tenido varias cosas que no me esperaba ver. Sobre todo a Lee Morgan ganándole a Rhea Ripley. Sí. Así, de forma un poco limpia. A mí me ha sorprendido, te diría. Limpia, pero bocheada a su vez, ¿eh? Porque la verdad es que el Backbreaker ese no les acaba de salir demasiado bien y luego, pues, tiene ese rol up para victoria. Bueno, más o menos, sí. Sí, pero bueno, no quiero entrar en eso tampoco porque considero que, bueno, que el resto del combate está bien. Creo que ese último error no empaña su actuación. Y luego también me gusta también un poco el combate de los usos y Nakamura con Rhea. También creo que hace justicia al show. Lo que todavía estoy intentando entender es por qué cierran con Bob y las líquidas. Eso no lo vamos a solucionar tú y yo aquí, ¿eh? Porque yo eso sí que no lo entiendo. Es decir, de todas esas historias incluso te compro, realmente no, pero incluso te podía llegar a comprar que cerrasen Kevin Owens y Ezekiel. Pero Homo y Bobby Lashley, que es un feudo de la mid-car baja, casi, a mí me sorprende mucho que cierre. Y sobre todo teniendo en cuenta que tienes a Cody Rhodes y a Seth Rollins haciendo un pedazo de segmento justo en el medio del show. Sí, a ver, también soy partidario de que ese segmento evidentemente no puede cerrar el show, pero me deja frío. O sea, quiero decir, ese final es lo que me deja frío realmente de Rao. El resto me parece un Rao totalmente válido y más siendo pues ya de Gely Nassel. Es lo que te digo, yo realmente cuando lo estaba viendo digo, uy, que de hecho lo he pensado, digo, porque como voy pasando muchas veces los segmentos que hay entre medias, que son los videopackages y tal, no había visto nada de, no sé si llega a salir algo de Homo y de Bobby Lashley como que se va a firmar el contrato esta noche y tal, no lo había visto. Y digo, uy, parece que esta noche me voy a escapar de tener que hablar de Homo y Bobby Lashley. No, error. Yo cuando se acercaba al final esta mañana cuando estaba viendo el show, yo digo, pues no lo tenemos. Porque sí que es verdad que comentan que vamos a tener a Homo y Bobby Lashley hablando y sobre todo haciéndose esa firma de contrato en un 2-on-1 handicap match en Gely Nassel, que no es dentro de la jaula del infierno, no lo es, es un combate normal, yo digo, bueno, pues se habrán olvidado porque es que quedaban 10 minutos de show. Digo, bueno, no puede ser, no pueden cerrar con esto. Error. ¿Cómo se coge la maleta y se ha ido? Sí, 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 efectivamente. No, pero no, fue, es una forma más de decirle al espectador, oye, que nosotros confiamos en Homo, ¿no? El problema es que el espectador no sigue, no sigue a WW en este sentido. No, pero eso, creo que, bueno, lo bueno que tiene esto es que ya estamos un día más cerca de acabar, un día más cerca de que Homo se vaya a Main Event y un día para celebrar, evidentemente. Cada vez que recostamos plazos, mejor que mejor. Siempre que hablamos de Homo, yo pienso en si los niños que éramos nosotros, por allá 2006, 2007 y demás, verán ahora en la actualidad a Homo como nosotros veíamos al Gran Cali antaño, ¿no? Es algo que me surge la duda siempre. No, estoy seguro, o sea, quiero decir, el Gran Cali tenía un carisma, es que… Tenía un carisma, bueno, a ver. No, entiéndeme, quiero decir, es que realmente daba miedo como Gigante, o sea, y creo que el carisma de Gigante lo tenía. Además, el 3 sótico también le daba un punto, pero es que Homo, para mí, sinceramente, no tiene nada que le haga especial del resto de Gigante que hemos tenido. Quiero decir, podría ser cualquier otro. Sí, sí, sí. Podría ser el Commander así, si no pasaría nada. Yo creo que Homo abre un debate interesante, que creo que será para otro día, pero es el fracaso del Performance Center. Es decir, Homo llevaba años en NXT, no debutó en NXT, pero sí que hacía todos los house shows en la costa este, y no aprendió gran cosa. Es decir, no es un luchador que tenga mucho carisma, ni es muy bueno en el cuadrilátero, ha estado un año con AJ Styles, luego ha tenido esta historia, y siempre es de bajo perfil. Siempre le están llevando en volandas, es un problemón eso. La verdad que el debate ese es interesante, y cuando quieran me apunto a hablar de ello, porque es verdad, creo que lo hemos visto. Le cuesta mucho, de toda la gente que hace tryouts y que a lo mejor se tira uno o dos años en el Performance Center, son muy pocos los que salen siendo válidos para la empresa. Entonces, o bien tienes que mejorar la forma en la que seleccionas a los que vas a entrenar, o hay algo en tu formación que no está siendo positivo y que está impidiendo que esa gente que tú le veías el potencial lo exprima. Yo creo que a todas luces, sobre todo después de la pandemia, de momento está siendo un fracaso estrepitoso el Capital Racing Center, claro, ahora bien, hay que esperar porque la fórmula ha cambiado, y bueno, hay que darles tiempo, pero a Omos se le dio mucho tiempo. Aliyah, ¿cuántos años lleva en WWE? 10 años, y ha ganado 7 combates y no la vemos mejorar demasiado. O sea, Aliyah lleva un montón de tiempo también en WWE y no ha mejorado mucho. Shots y Blazhar, estamos en las mismas. Yo pienso que, por ejemplo, en el tema de Shots y o incluso en el Desirely, a mí me da la sensación de que es más un problema de gestión creativa que de problemas de ellas o de ellas como luchadores. Sinceramente, yo creo que ellas son válidas, el problema es que creo que no tienen el enfoque creativo adecuado, que también puede ser parte por culpa de ellas o por culpa de los creativos, pero me da esa sensación. Creo que hay luchadores que valen y otros que no. Ellas dos, por ejemplo, si valen, quien, por ejemplo, no vale, y lo hemos dicho por activo y por pasiva, es Omos. Lo único, pues bueno, como sigue siendo alto a día de hoy, a las 2 y 25 y sigue siendo alto, pues ahí está. Yo, fíjate, que te diré que más o menos está a la par con Shanky, me parece los dos horrorosos. Hostia, me quedo con Omos ahí. Hombre, yo si me tengo que quedar con alguien me quedo con Omos, pero si pudiese no quedarme con ninguno, me quedaría con ninguno. Claro, claro. O sea, si me tengo que poner, entonces que cierre, pues a mí me cuesta mucho verlo. No creo que fuese para cerrar. Omos, pero vamos, yo tengo la certeza de que Raw está aguantando WWE, porque SmackDown está haciendo malos shows, NXT 2.0 es lo que es, NXT UK cada vez está peor, Level Up es eso y Main Event no lo ve nadie. Entonces, Raw está aguantando y yo creo que el que está aguantando Raw, partiendo de la base de que Raw está aguantando WWE, es Cody Rhodes, entre otros. Pero uno de los grandes, ¿no? Me parece que el segmento que tiene es muy bueno, tanto Seth Rollins como él, y que es una gran rivalidad. Tiene que ser sí o sí para mí el Main Event de Hell in a Cell. Sí, hombre, evidentemente. Y más teniendo en cuenta que no va a estar el título mundial en juego, yo creo que va a ser seguro ese. Entonces, la rivalidad, decíamos eso, que se estaba como aplanando un poco la semana pasada, me gusta esta fórmula. Es una fórmula en la que no es tan necesario que haya palabras, sino que haya una confrontación física, que muchas veces es algo que han dejado un poco atrás. Y a mí me mola mucho cómo van entre el público. No sé, me parece que está muy bien gestionado y que es el punto perfecto para tener ese combate. O sea, es el cierre perfecto para que acabe y por fin acabe la rivalidad. ¿No te recuerda a esos segmentos de la época Sina? Es que yo echaba mucho en falta a ese luchador tipo Sina, no porque sea Larger Than Life, no porque sea el ídolo de los niños, sino porque tenías a un tío que podía sustentarte el show solo con promos o con segmentos. No hacía falta ni que pelease ni nada, ¿no? Y creo que está en esa posición también Cody Rhodes cada vez un poquito más. Sí, a ver, hay que intentar no impostarle esa figura y creo que todos tenemos claro que de momento, a medio plazo, Cody Rhodes ha venido a ser el babyface que quizá WWE creía que le faltaba, que es ese rollo más John Cena, más... Por ejemplo, porque Drew a mí es una persona que me parece un babyface cojonudo, pero siempre lo he dicho, a nivel promo, a mí no me termino. O sea, me gusta, no lo hace mal, pero no es top. Y creo que Cody sí que tiene para ser eso, para ser un tío que en lucha es de un 7 y en promos es de un 9. Y eso te ayuda. O sea, evidentemente te ayuda a sacar un show adelante, como tú dices, pero tampoco podemos exigirle que sea John Cena. No, no, ni mucho menos, ¿no? Yo lo comparo porque es el sitio que dejó vacante John Cena que no había recuperado a nadie hasta la fecha. Pero es eso. Sí que creo que puede ser un estilo o una idea similar, pero... John Cena es una palabra. Sí, sí, tanto. No quiero hacer una enmienda a la totalidad ni decir, no, es que Cody Rhodes es John Cena. No, no. Pero que sí ocupa el hueco que dejó vacío John Cena en su momento, creo que sí, a otros niveles, en otra tesitura, pero yo creo que sí. Lo más parecido dentro de su rango a lo que ha venido a John Cena. Eso es, eso es. Además, las últimas tres semanas, ahora que antes hablábamos de homos y Bobby Lashley, terminaron las mujeres. En este caso lo empezaron, el show, ¿no? Los dos momentos más importantes de un show los tienes ahí y los ocupan las mujeres en una rivalidad que creo que suma y sigue, dado que no era esta la rivalidad. Teníamos que tener un Oscar contra Becky Lynch y luego Bianca Belair contra Naomi en principio. Esto evidentemente no ha pasado y yo creo que independientemente de que es una historia que no es demasiado halagüeña, han tenido dos semanas para construirla y mal, creo que sí que pueden dar un combatazo. Yo aquí sí que me posiciono porque el Bianca Belair contra Oscar es un muy buen combate de opener, que el final es el que tiene que ser porque han dicho, hostia, pues mira, fórmula de siempre, ¿no? Intervención, ahora te pego, ahora te doy hostias, ahora no sé qué, ¿no? Pero es que son tres de las mejores de WWE peleando Angelina Sel. Sí, a ver, el combate no nos va a defraudar, eso por descontado. Sí que no me gusta quizá cómo cierra el segmento, o sea, justo antes del combate, pero es que creo que también están intentando como regular a Becky. En el sentido de no, como que la quieren dejar, yo considero, como en un segundo plano claro, para darle la oportunidad a Asuka, para que Becky también se, como, no sé cómo explicarlo, es como que se airee un poco. Exacto, sí. No se canse tanto de ella. Entonces, sí que lo veo bien, pero me da miedo eso un poco, que al final acaben agobiándose y digan Becky. Porque no lo veo nada descartable que llegue Angelina Sel y que Becky gane, sinceramente. O sea, lo duro justo, pero va a ser por una intervención. Entonces, yo creo que lo que deberían hacer es darle el protagonismo a Asuka y a Bianca, que es algo diferente, algo nuevo, y dejar a Becky un poco más atrás. Cosa que no sé si va a acabar pasando y eso me preocupa un poco. Sí, aquí yo creo que el resultado es obvio. Gana Bianca Belair y entonces Asuka y Becky Lynch tienen esa rivalidad individual que no han tenido por culpa de las cosas que no estaban bajo mano de WWE. Entonces, creo que puede ser un combatazo. La historia no es buena, pero porque se ha explicado demasiado rápido. Y te quiero preguntar también por otro nombre de la división femenina. Te quiero preguntar por Alexa Bliss. Ya llevo unas cuantas semanas peleando. Aquí gana en tres minutos a Piper Niven, a Dudrop. No sé hacia dónde crees que va Alexa Bliss. Va hacia un título mundial, va hacia tener una rivalidad. De momento ha dicho dos palabras desde su vuelta y me sorprende. Porque Alexa Bliss es mejor en el micro que en el cuadrilátero. Es muy buena en las dos facetas, pero mejor en el micro. Y que no la estén aprovechando aquí, me sorprende cuanto menos. Sinceramente, creo que Alexa va a ocupar la posición de Naomi, en el sentido de que creo que va a ser la retadora de Bianca próximamente. Pero es que tampoco tienen muy claro, yo creo que tampoco tienen muy claro qué hacer con ella. A nivel creativo sobre todo, quiero decir, a nivel de lucha lo tienen bastante más fácil. Porque al final le están dando rivales fáciles. Están haciendo, yo qué sé, como Bid Mahan, pero en división femenina. Teniendo sus combates, los gana y ahí digamos que sigue un poco en la rueda. Pero no me da la sensación de que Bid Mahan sepa qué hacer con ella, dónde volver, si volver a una idea digamos antigua, si volver a la Alexa de siempre. Están un poco ahora mismo diciendo, vamos a esperar, vamos a ver qué nos puede convenir más a futuro. Y yo creo que no tienen nada preparado para ella de momento. Pero sí que creo que va a ser, es la rival digamos fácil para Bianca después de terminar gelina. Sí, eso parece. Y te pregunto, la última de los combates, no oficiales, no son todos oficiales, pero sí oficiosos. Tenemos confirmado a Austin Theory contra Mustafa Ali por el de los Estados Unidos. Tenemos en este caso ese combate de tríos mixto que va a suceder también en Gelina Sel con Judgment Day. Y luego Finn Balor, AJ Styles y Liv Morgan. Y luego por el otro lado este oficioso Matt Ridley y Shinsuke Nakamura contra los usos. De esos tres, si te tuvieses que quedar con un combate, ¿cuál sería? Yo creo que el de Judgment Day. O sea, creo que es un combate que me apetece bastante ver. Creo además que les va a venir muy bien a Finn Balor y Liv Morgan. Y realmente yo voy más a un punto de vista más de negocio y creo que son dos luchadores súper aprovechables que han estado mucho tiempo en el limbo. Y me apetece sinceramente ver qué sale de ahí. Imagino que ganará Judgment Day porque la idea yo creo que es reforzar esa facción. Y quién sabe si incluso aparecerá el cuarto integrante o la cuarta integrante. Esa es la sensación, ¿no? Lo han hecho en WrestleMania, lo han hecho en Backlash y me parece que lo van a hacer también aquí. Sí, entonces me da la sensación de que va a ser el combate más interesante, evidentemente, además del ser Rolinko y Raw. O sea, son los dos que yo personalmente voy a ver cuando me levante, los dos primeros que voy a ver. Sí, la verdad es que tiene cositas este Hell in a Cell, independientemente de que sea mejor o peor la construcción. Creo que Raw sigue un poco en la rueda y que Hell in a Cell se está beneficiando de todo ello. De momento, ni un combate confirmado de SmackDown para Hell in a Cell. En fin, Juan, pasa buen día. Muchas gracias, nos vemos. Estoy aquí con el señor Gin Malkabar, experto New Japan Pro Wrestling, analista de Solo Wrestling, arroba Gin barra baja SM en Twitter. El tótem, el tótem de la sabiduría de Japón en castellano. ¿Qué pasa, Gin? ¿Cómo estás? Nada más, nada más lejos de la realidad, pero gracias por los halagos. Un saludo a todos los que nos escuchan y sí, es un placer estar aquí otra vez. Bueno, es un placer por un lado y por otro no. Es una situación compleja hecha de Ibushi. Y con diferentes matices, diferentes maneras de mirarlo. Pero, sobre todo, por favor, no más locuras de gente leyendo una cosa o dándole a Google Translate y diciendo, no, ya está esto aquí, ya están las películas que hemos vivido por un par de tweets de secta de acoso sexual, de diferentes cosas que a lo mejor sí, no sé, no sabemos qué es lo peor. La Yakuza, la Yakuza Gin. No está confirmado, pero en ningún momento. Y también lo de la Yakuza, bueno, le menciona Hansha, que es un concepto que, bueno, principalmente menciona Hansha cuando menciona Yakuza, pero es un concepto bastante, que también tiene su amplio, tiene sus matices y, no sé, son diferentes cosas. Y también la intención con la que lo dice es complicado de entendernos a través de los tweets. ¿Y quién lo dice? Parece ser alguno más sarcástico en otro, no tanto. Y, bueno, es un follón, pero yo que sé, aquí había gente que estaban leyéndolo como quien leía, no sé, ¿has visto la película de La Dama del Agua, de M. Night Shyamalan? No, no, ah, bueno, no, espérate, La Forma del Agua, no, no, esa no. La Lady in the Water, de M. Night Shyamalan. Y en esa película, es una locura de película, pero hay un momento en el que un niño lee el futuro a través de cajas de cereales. No. Pues eso era la situación con alguna gente leyendo los tweets de Ibushi y yo viéndolo desde un margen diciendo qué está pasando aquí, qué está esto, no sé, era toda una locura. Era por parte del emisor, que es Cota Ibushi, que ya sabemos quién es, los tweets, además, en japonés, con traducciones al inglés que intentamos interpretar nosotros al castellano, es decir, era, bueno, fue un lío tremendo. Pero yo tenía ganas de que saliese en New Japan de forma oficial, porque fue un tema realmente turbio y bastante hablado. Y salió, salió el presidente de New Japan Pro Wrestling, salió Barry el viernes pasado. Y también Kidani, ¿no?, el presidente de Ibushi Road, a explicar un poco la situación. No sé si después de los tweets de Cota Ibushi y todo lo que ha puesto, del supuesto intento de suicidio de su madre por el tema del despido o el supuesto despido o intencionalidad de despido al propio Cota Ibushi, sale la empresa a decir que no, que no está despedido, que tiene una reprimenda, que no se pueden hacer así las cosas, que están abriendo una investigación y demás. Pero, ¿cómo ves tú, por parte de New Japan, que se cierra un poco el círculo en este sentido, tenemos ya las dos versiones? No sé cómo lo ves tú. Bueno, realmente no tenemos todas las versiones. No conocemos del todo la versión de Ibushi, que es el tema. Había otra cosa de, por ejemplo, otra figura que también han vilipendiado bastante, como Hideki Suzuki, que escribió, poco profesional, escribió durante esos días. Y la gente pensaba que se refería a Ibushi. Pero no, Hideki Suzuki se estaba refiriendo a los periodistas, él mismo lo confirmó después. No, yo me estoy refiriendo a los periodistas y fue directamente a unos periodistas japoneses por hacer un artículo sobre la situación, sin ir a ver qué es lo que tiene que decir Cota Ibushi. Entonces, eso era poco profesional. Pero alguna gente ya empezaba a decirle, no, hay que ver cómo puede ser Hideki Suzuki y decir que Ibushi es poco profesional. Pero bueno, me estoy andando por la rama. La situación, cronológicamente, al menos por lo que entre New Japan y Cota Ibushi han hecho saber, la siguiente, la siguiente, Ibushi sufrió, sufrió, ¿cómo era? La neumonía aspirativa, efectivamente, eso me había olvidado. Neumonía aspirativa a mediados del año pasado y eso lo dejó bastante tocado. Y a pesar de que no estaba al 100%, esto según informaciones de Boise O'Reilly, Kikuchi, que es suyoshi, no suyoshi Kikuchi, que es luchador, que mucha gente lo está mencionando como suyoshi Kikuchi. No, no, Kikuchi, que es directivo de New Japan y uno de los que más poder tienen en la comitiva. Que luego ya podemos entrar dentro del comité creativo, podría comentar cosas, ¿no? También diferenciar, que parece que hay que diferenciar los términos y la gente parece que no sabe diferenciar el término entre Booker y Matchmaker. Pero bueno, sin irme más por la rama. Ibushi no estaba recuperado, Kikuchi, que era el creativo fuerte, digamos, el que lleva Super J-Cast, son los que en Occidente tienen más información sobre New Japan. Y los que siempre han comentado en sus directos cuando hablaban de decisiones creativas, siempre han mencionado el comité. Nunca han mencionado a Guedo como el principal responsable. Siempre hablaban del comité porque sabían que era hecha... Tenían constancia de que era un grupo de más personas y Guedo no era la voz cantante. Era Kikuchi. Bueno, Mercer también dice cosas contrarias. Le digo, hay una situación con bastantes matices, voy a intentar resumir lo máximo posible. Ibushi se encuentra más. Y Kikuchi le dice, tenemos planes para ti, para el J-1, para llegar a la final, y todo para que vaya más cosas de cara a Resident Kingdom. Ibushi no estaba al 100%, pero fuerza la máquina. Y había crítica de que, bueno, Ibushi no estaba en ese J-1, de que no estaba al 100%, pero, bueno, estaba rindiendo lo que podía. Llegó la final, ¿qué pasó? Se lesionó el hombro, ¿no? Fuerza la máquina demasiado y ya no tienes 20 años. Ya el cuerpo, pues, se rompe más sencillo y apartado meses y meses, sin notar mejorías, sin notar sueños de castigo, sueños de sacrificio, y el cuerpo, pues, no recupera tan fácil. En principio parecían dos meses, no son dos meses, era más tiempo. Y Kikuchi seguía planificando cosas, ¿no?, para Ibushi. Y ahí llegó esa situación de tensión de cara a New Japan Cup, de buquearle, de tenemos planes para ti, de tenemos cosas fuertes para encuentros importantes. Y Ibushi dice, no, lo siento, el hombro no está recuperado. Y ya empezó con algunos tweets públicos de queja en aquel entonces. New Japan anuncia y a los días que deshace el anuncio, dice, no, vaya, todavía sigue lesionado. Y en ese momento, Ibushi es invitado por Takamichi Noku, que es amigo conocido de Ibushi, y lo invita a estar en Just About, en el show de Just About de marzo, en el Korakuen. Va Ibushi, pero Ibushi sale de Batsidore y está y así Tenerri. Eso provoca tensiones, eso provoca que Kikuchi empiece con este cruce de mensajes, porque es una manera de infringir contrato, ¿no?, infringir las apariciones. Estás lesionado, tienes que mantenerte fuera de cámara y no aparecer en otra empresa. Puedes aparecer en otra empresa, en plan público, por ahí, pero aparecer al lado del ring que parece dispuesto a subir, no tanto. Entonces, ahí se crea esa mala situación y Kikuchi empieza con esta idea, ¿no? Empieza a intentar meterle miedo con la idea del despido y Ibushi, pues, se lo toma literal. Y esto causa más tensiones y Ibushi comenta situación a su madre que lo veía preocupado. Su madre, un gran apoyo para Ibushi. La familia ha sido un pilar para Ibushi. Bueno, para la familia siempre es un concepto importante, ¿no? Ya sean padres, madres, hermanos, familiares, todo aquel que te mantenga amigo. Pero la familia de Ibushi, el padre y la madre han sido figuras que han estado con él continuamente durante toda su vida y que, bueno, recientemente hace un par de años perdió al padre y fue un golpe duro para Ibushi. Y ahora su único sustento era su madre, ¿no? Su figura ahí que le da apoyo. Y tres situaciones complicadas, ¿no? Pues la madre también era alguien que le encantaba, ¿no? Que Ibushi estuviera en New Japan, que estuviese cumpliendo su sueño, ese luchador profesional en esa empresa que tanto le gustaba. Y tiene que ser un varapalo también escuchar. Estaba en una situación complicada, un varapalo emocional, ver cómo tu hijo estaba mencionando que está ahí presionándole acoso laboral, ¿no? Y... un día más tarde intenta suicidarse a la madre de Ibushi. Y a partir de eso empieza, a partir de ese momento, empiezan estos tweets de Ibushi. Ibushi se enfada y empieza con estos tweets de voy a intentar revelar todo lo que pueda de New Japan a cueste lo que cueste. Empieza a publicar las conversaciones, empieza a publicar cosas, empieza a publicar nombres, empieza a mencionar a Kikuchi, que era una figura que era más en la sombra, pero que realmente estaba ahí en New Japan, ¿no? Podías verlo en los shows, se le puede ver en los shows. Puedes coger algún show de hecho reciente de hace un par de meses y lo ves ahí en el Reinsight. Y... La situación se complica. El equipo, según lo que comentaron en la conferencia de prensa, ahora ya volvemos a la conferencia de prensa después de todo este... después de todo este resumen, resumen, en la conferencia de prensa comentan que esos días estuvieron reuniéndose con equipo legal, New Japan, para saber cómo abordar la situación. Por un lado, quiere quedar bien con Ibushi y a la vez tapar lo que quiera sacar, ¿no? Las cosas, comentarios negativos. Y por otro lado, quiere que la situación termine porque no te conviene, es una gran figura, es una... Y quedas mal, y es una empresa, y New Japan forma parte de Bushi Road, que están cotizando en bolsa. Aquí añade otro inciso, disculpa, son muchos incisos, pero... Aquí, nuestro amigo Dave Meltzer señaló... No, esto está afectando las acciones en bolsa de Bushi Road, lo cual, puedes comprobarlo, es falso, incorrecto, 100%. Puedes comprobarlo, cómo las acciones en bolsa caen, pero, leyendo un poco, puedes entender por qué esos días cae el índice en IK, y con el índice en IK, y no nos vamos a meter en un tema de economía que es más complicado y es más aburrido que el pro-redling. Y ya estamos hablando de temas suficientemente serios, entonces no vamos a meternos en explicar más cosas. Pero no hay una relación causa-efecto entre esta situación con Ibushi y las acciones de New Japan, las acciones de Bushi Road, que cayeron, pero luego volvieron a subir. ¿Qué quiere decir eso? Porque entendemos que conforme Ibushi sacaba cosas, las acciones subían, ¿no? Es absurdo, ¿no? Establecer una relación causa-efecto así, basándonos en nada más que en un par de factores sin ningún tipo de correlación. Entonces, la situación es esta. Ibushi es una empresa que ha tenido este sistema de gente presionando a talentos para aparecer, para seguir, a pesar de que el cuerpo no da para más, ¿no? El cuerpo tiene sus límites. Y Ibushi ha alcanzado el suyo y ha alcanzado su límite no solamente físico, sino también emocional y a nivel completo, ¿no? Ha sido un stop e intentar poner punto y final a relación con New Japan, pero en New Japan parece que extienden todavía esa mano, ¿no? Estaban hablando en la rueda de prensa, tanto Takaki Kidani, que es presidente fundador de Bushi Road, como Takami Obari, que es el actual presidente de New Japan. Estaban hablando de cómo habían hablado con él, cómo se habían reunido, y de que, bueno, que todavía sigue siendo empleado de ello. Y cuando quiere regresar, pues regresará. Si no quiere regresar, pues no, no le pueden hacer nada, pero seguirán pagándole a Chaf que acabe su contrato y que regrese cuando su madre se encuentre mejor y él se encuentre totalmente recuperado. Entonces, de manera pública, quedan bien. Pero aquí vienen más cosas, porque es que no paró. No paró la situación y la situación no para. Porque justo después de esta conferencia de prensa salió Bushi comentando No, estoy enfadado, no han mencionado el tema de mi madre, no han comentado esto. ¿Qué hace New Japan? Inmediatamente emite un comunicado que menciona la fecha de la situación para hablar sobre lo que había pasado con la madre Bushi. Acto seguido, y Bushi responde enfadado porque no ha recibido esas disculpas públicas que quería. Y Bushi quiere una disculpa pública de New Japan por la situación de su madre. ¿Qué va a hacer New Japan? Pues va a estar complicado que hagan esas disculpas, porque sería como admitir de que la situación de la madre y Bushi es consecuencia directa de ello. Entonces, esto es un lío muy gordo. Es complicado, es complicado como intentada para más con la oreja, pero en la situación en la que estamos y en la situación en la que se está desarrollando esto, ya digo, es una situación seria, es una situación complicada, una situación de una empresa, de una supuesta explotación laboral. Y lo que hay, la superficie es esa. Otra cosa que intentemos rascar, intentemos buscar otra cosa más rocambolesca, pero la situación es lo suficientemente seria, lo suficientemente difícil, como para mencionarla de una manera rigurosa, que espero haberlo realizado. Sin duda, sin duda. Yo, vamos, no lo podría haber expresado mejor, ¿no? Y sobre todo, aclarar evidentemente que de momento New Japan Pro Wrestling cuenta con Kota Ibushi y que Kota Ibushi sigue formando parte de New Japan, ¿no? Así que veremos cómo acaba la película, pero desde luego que es una que podría tener incluso secuelas, Ginn. En fin, muchísimas gracias por pasarte por aquí por último Hombre en Pie y por explicar un poco la situación entre New Japan y Kota Ibushi. Nada, encantado. Y eso es que nos hemos tocado los futuribles, los casos, ¿no? Los posibles casos, ¿no? De que se estaban jugando la gente de, bueno, y si se va de New Japan y va acá, ¿qué pasa? La reacción con el tablet puede ir a... Bueno, en fin. Son situaciones, ya digo, la situación es un marrón demasiado complicado y ahora mismo es lo que es y lo que podemos comentar es eso, ¿no? Lo que hay de la rueda de prensa parece que hay esa sensación de estar intentando aproximar postura, pero a ver cómo evoluciona, porque en esta situación de primas, malos sentimientos, todo es muy volátil. Y nada, ya es corto, ya paro de irme por la rama. No, hombre, es interesantísimo. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos, esto da para otro podcast, desde luego, así que aquí, vamos, es tu casa, Gene. Pasa buena semana. Adiós. Varios apuntes de esos que siguen trayendo cola de All Elite Wrestling, Double or Nothing. La verdad es que la rueda de prensa posterior de Tony Khan es increíble. O sea, hay que verla porque la verdad es que es un personaje de todas, todas. Es un tuitero, pero también es el presidente de All Elite Wrestling. Es un personaje. Sin lugar a dudas, Tony Khan le preguntaron por varias cosas, ¿no? Pero las que tienen que ver con el deporte, le preguntaron por la Casino Battle Royale, que ¿por qué no hubo? Pues evidentemente porque era un combate larguísimo y porque tenías casi prácticamente toda la gente que merecía la pena dentro de show, ¿no? Con 12 combates más uno en el buy-in, ¿no? Con lo cual, evidentemente, él dice que no podía meterla, lo que es completa, total y absolutamente lógico. Además, también comentaba Fightful en las últimas horas que van a tener una reunión tanto Tony Khan como MJF. Se van a reunir y van a ver qué pasa, qué sucede, si pueden solventar la papeleta y solucionar un poco todo lo que haya pasado entre medias, ¿no? El tema de la realidad, la ficción, qué sucede, qué no sucede, por qué estás enfadado, por qué no, qué pides y qué me das a cambio, ¿no? Con lo cual, también esto es interesante. Y luego, otra noticia, ya un poco fuera de los cuadriláteros, y es que Jay Cutlass, el luchador de All Elite Wrestling, si no me equivoco, efectivamente, creo que fue fichado por All Elite Wrestling, que estaba en NXT previamente y que ha participado en múltiples ocasiones en las indies y demás, es un luchador que ha sido arrestado recientemente, ha sido arrestado en Florida por una situación de violencia doméstica. La gente comenta y dice que ha sido en contra de su pareja. Ya sabéis que Jay Cutlass es miembro del colectivo LGTBIQ+, y se dice que su pareja es Doug Hudson, el luchador de NXT, que en la vida ficticia estaba liado con Persia Pirota. Con lo cual, esto es interesante, cuanto menos en ese sentido. De todas formas, parece que ha salido ya de la cárcel bajo fianza, y a partir de aquí, pues veremos, ¿no? Pero situaciones, como siempre, extrañísimas dentro del mundo de la lucha libre, y es lo que es. Es lo que es. Pero bueno, hay cositas que no son extrañas. Hay cositas que son, a mi parecer, cositas que merecen la pena, como es la suscripción al podcast a partir de 1,49 euros al mes en iVoox. ¿Por qué te digo que puedes suscribirte? Primero, para apoyar este proyecto independiente. Si te gusta y quieres apoyarlo por menos de lo que cuesta un café, pues yo agradecido, evidentemente, y además tienes acceso a episodios especiales. Cada sábado publicamos un episodio especial, y este sábado vamos a hacer la review de WWWF In Your House 18 Bad Blood. ¿Por qué? Porque tiene el primer Hell in a Cell de la historia porque es un In Your House, y este mismo fin de semana tenemos ambos eventos por parte de WWW. Además, es curioso porque es el debut de Kane y ese mismo día fallece Brian Pillman. Es decir, vamos a comentar el cómo se desarrolló, el cómo se explicó la historia de Brian Pillman, el cómo se desarrolló el debut de Kane, el cómo se desarrolló la primera Hell in a Cell, y todo el resto de la cartelera. Así que no os lo perdáis, suscribíos para escucharlo tanto en iVox a partir de 1.49, Spotify a partir de 1.99. ¿Y qué vamos a ver esta misma noche? Pues esta noche vamos a ver NXT 2.0, tenemos algunos combates confirmados, y es que tenemos a Toxic Attraction que van a encarar a sus retadoras para In Your House, es decir, van a encarar a Katana Chance y Kaiden Carter. Además, también vamos a tener un Tiffany Straton contra Roxanne Pérez, que es la final del Women's Breakout Tournament, me interesa este combate, no os voy a engañar, Cameron Grimes contra Nathan Frazier y Cora Jade contra Electra López. Veremos si esto va bien, si va mal, si va regular, ya veremos, porque la semana pasada fue... bueno, fue mal, como poco, fue mal como poco. En fin, yo esta tarde estaré también por Twitch en S.I.R. Alex Gómez, así que os invito a todos a que os paséis y estaremos haciendo la previa comentando un poquito la cartelera de Hell in a Cell. Además, también vamos a estar ahí, veremos si jugando o no a WWE 2K22 y yo os recuerdo como siempre que me podéis seguir en Twitter, Instagram o TikTok en S.R. Alex Gómez y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre NBA ¡Woo!